Llegó un día un borracho a una cantina, se paró a la mitad, sin agredir a nadie, se paró a la mitad y dijo, de aquí y por acá, son gatos, y de aquí y por acá, chingar a su madre. Se paró y dijo, ay, ¿qué pasó? Yo no soy gato y dijo, ah, pues a chingar a su madre. Y dijo, ah, caray, pues lo corrieron de la cantina. Y ahí va en el camión, en el micro agarrado ahí, y en la misma dinámica, se para la mitad y dice, de aquí y por acá, son gatos, y de aquí y por acá, se para el chofer, se enoja el chofer, mete el freno, para el camión, es de este lado, para este lado, para este lado, para este lado, todos quedan encima, es uno encima de otro, todo el lado, y dice el chofer, ah, borracho, ahora sí, dime, ¿quién es gato? Y dijo, ya ni sé, están todos revueltos, y dijo, ya, ¿cómo lo quedan? Bueno, Dios quiera, si algún día le sé de algo, ese es un método también, me dijo un compañero, Chayo, que tenía más, quedando bien con Dios, chinguen a su madre, los angelitos, dije.